de Alberto Escorcia, que decía, este, vamos a hablar, dice, voy a hablar unos minutos en así las cosas de este hackeo a la Sedena por parte del colectivo de hacktivistas Guacamaya, dice, es el tercer ataque de este tipo en 12 años al ejército mexicano y tenemos en la línea Alberto Escorcia, periodista, investigador en temas de redes sociales Alberto, te mando un gran abrazo, buenas tardes para ti, este, buenos días desde la Ciudad de México ¿Cómo estás Alberto? Te saluda Gabriela Muy bien, muchas gracias, gracias Javi, buenos días Buenos días Alberto, pues ahora sí que desde la parte de lo que significan estos hackeos ¿Cómo traducírselo a la gente que nos escucha ahorita desde la cantidad de información pero también este tipo de hackeos, Alberto, ¿de qué estamos hablando? Que es súper grave, es la tercera vez que ocurre, en 2013 hubo un ataque similar donde se revelaron datos de los servidores de la Sedena y en esta ocasión estamos ante la filtración más grande en la historia de México y también en América Latina porque no solamente es el de Cristo mexicano sino también el de Chile, el de Guatemala y el de Colombia El ataque se realizó el 19 de septiembre, ya tiene varios días solo que ayer por la transmisión del programa de Loreto, pues ahora se hace popular pero ya estaba circulando varios foros de hackers esta información y yo acabo de pedir acceso para ver si nos compartan los medios, los compartiré con ustedes pero es gravísimo porque lo que presenta ayer Loreto son datos de inteligencia, de salud del presidente y de los conflictos que hay entre la Marina y el Ejército El ataque pudo haber sido realizado por una técnica que se llama Fuerza Bruta donde prueban un montón de contraseñas y usuarios para ver cuál es el que funciona y de esta forma fue que lograron entrar primero al servidor del Ejército de Chile y luego fueron probando varios ejércitos, entre ellos el de El Salvador hasta llegar el de México, donde también lo comentaron No es la primera vez que está haciendo operación aquí en América Latina América Latina tiene varios colectivos de hackers muy buenos, sobre todo en México entonces no descarto yo, al contrario, lo que dice el presidente si hay gente muy buena en México incluso participan en grupos internacionales de hackers y creo que hace falta, creo que es una muestra del desconocimiento que tienen las autoridades de proteger infraestructura crítica porque no sabemos qué tanta información acerca de qué se filtró no solamente lo que ha revisado Loret pero en esos 6 terabytes hay miles y miles de correos Sí, miles. Alberto, te saluda a Javier Risco Buenos días, qué gusto escucharte A ver, platícanos un poco del acceso, de cómo tener acceso decías, bueno, yo ya pedí el acceso, a ver si me pueden mandar los datos a ver, platícanos un poco y explícanos a los radioescuchas cómo es tener acceso a estos documentos y los ponen en una página Vaya, es algo que ahora sí que nos superan Así que cuéntanos, Alberto No, pues en el mundo de los hackers y de estos colectivos ambientalistas que de pronto queman patrullas aparecen muchas incendiadas en la Ciudad de México se comunican a través de foros y blogs entonces en esta ocasión utilizaron la página enlacehactivista.org y ahí publican todas las filtraciones de este año la de México es la más reciente, el 19 de septiembre pero tenemos aquí filtraciones de marzo y en esa página, si la gente puede entrar van a encontrar varios enlaces donde vienen los enlaces para descargar toda la información pero en el caso de México y Guatemala se les tiene que enviar un correo a ellos para pedir acceso y solamente acreditándose como prentas que te compartan la información Esto es importante, entonces porque se ha hablado y acaba de decir el presidente usaron a Loret y a ver, pero en realidad lo que están pidiendo los hackers es que te acredites como medio y bueno, prensa y a partir de eso, bueno, te dan el acceso a esto por lo menos es lo que tú en este momento estás o por lo menos has visto en estos foros Se acabo de solicitar, sí, justamente hace unas horas tengo la ventaja de que en la madrugada de México es mi mañana, entonces me adelanté pero aquí lo importante es que Guacamaya no es un grupo pequeño tiene bastante historial también ha filtrado datos, por ejemplo de las mineras canadienses que explotan los recursos naturales de toda América Latina y muchos medios muy serios en todo el mundo los retoman como The Guardian o como se llama The New York Times no es la primera vez que los reportan me extraña que no se le tenga el conocimiento en México de estos grupos y en el pasado, en el último hackeo fue Anónimos México quien atacó a la Sedena pero sí, hay que acreditarse como prensa no es fácil te hacen una serie de entrevistas no es la primera vez que tengo contacto con estos grupos y te hacen un riguroso cuestionario para saber quién es y por qué quieres publicar la información y para qué la quieres no es tan fácil Oye, nos pregunta aquí Luis Daniel Vázquez que le mandamos un abrazo dice que te preguntemos que si hay la probabilidad de que sea fuego amigo pero en realidad más que fuego amigo de lo que estamos hablando lo que tú nos dices es un colectivo de hackers pues, ¿no? o sea, no es que sea alguien digamos del propio gobierno alguien así que de repente diga esto, por aquí va el camino sino es esto es un colectivo de hackers ¿no? Hay que ser responsables y me gustaría que me dan tiempo explicarle a la gente cómo funcionan estos ataques generalmente son colectivos que van buscando vulnerabilidades en varios servidores ¿no? o sea, van viendo por dónde se puede entrar ¿no? y lamentablemente y es la verdad muchos gobiernos le compran a las mismas compañías los sistemas de seguridad y es muy probable que el ejército de Chile y el de México y el Salvador tengan los mismos sistemas y se los hayan comprado al mismo proveedor entonces estos chicos al entrar primero al ejército de Chile fueron a probar otros países entraron a Colombia luego entraron a El Salvador y luego intentaron en México y eso es lo más probable que haya ocurrido yo descartaría cualquier este suposición conspiranoica ¿no? de que fue un juego amigo filtración porque estos ataques sí existen no es la primera vez y por ejemplo en el caso de hay un hackeo muy famoso a la NASA o los que se hagan Julian Assange era de la misma forma era entrar a una computadora probar un montón de contraseñas a ver cuál entraba y en este caso se trata de lo mismo oye y nada más rápidamente también para dimensionar la cantidad de información ¿cuántos terabytes dijiste que eran? 6 terabytes ¿eso como qué es? o sea ¿cómo lo hicieron? aproximadamente 6 millones de piezas de información estamos hablando de toda de toda la correspondencia de la Sedena yo podría la verdad es que no sabemos nada hasta tener los archivos claro espero tener eso pronto pero puede ser la correspondencia a este sexenio o incluso a este y la anterior de Peña Nieto y Calderón es de muchísima información yo creo que esta revelación es mucho más grande que la de a Sancho o Snowden en su momento de plano en ese nivel en ese nivel bueno pues ahí está bueno muchísima gente por supuesto estaremos analizándolo varios están preguntando sobre el proceso legal que se podría seguir si publicas esta información si varios de estos archivos son confidenciales hacia dónde legalmente te puede llevar o si podría desde el gobierno federal o desde la propia Secretaría de Defensa Nacional llevar un proceso judicial ¿cómo se maneja esto en el mundo de los hackers Alberto? este no pues se enfrentan al riesgo de ser extraditados y de las leyes en el caso de México pueden incluso caer en el delito de traición a la patria pero calcular un colectivo extranjero más bien es materia de un especialista legal pero si se enfrentan los hackers se atreven y saben que van a enfrentar la ley y justamente muchos han sido atrapados así damos ahorita la extradición de Julian Assange y de Snowden los casos pendientes estos chavos se van a enfrentar eso también bueno pues en verdad gracias gracias Alberto te hemos seguido yo te sigo desde hace mucho tiempo hice además el trabajo que haces te mando además un abrazo solidario sé también por las cosas que has pasado así que y te pediría nada más que nos mantengamos en contacto y si tienes más información de esto pues los micrófonos abiertos te mandamos un fuerte abrazo Alberto gracias hasta luego gracias Alberto Escorcia periodista investigador en redes sociales porque si vaya vaya que también Alberto le ha ido pero como en feria por eso está también fuera de México pero es un gran experto en las cosas de las que estamos hablando bueno el presidente sigue hablando del tema por supuesto nos vamos a ir rápido al corte para regresar con el maestro Enrique Quintana y le seguimos contando y le seguimos contando y le seguimos contando